Tres obreros de construcción que estaban en el último piso de un edificio y llegó la hora del almuerzo, cada uno sacó su portacomidas y dice el primero vea hermano, yo abro este portacomidas y mi mujer me haya preparado frijoles otra vez hoy, la madre que me lanzó del 20º piso y dice los demás y dice vea compadre me lanzo el tipo abre el portacomidas, vio frijoles, se lanzó y dice el otro, pues yo abro el portacomidas y dio lentejas, pues yo también me lanzo abre el portacomidas, lentejas, pum, se lanzó también y el tercero que era todo atontado dijo uy, donde en este portacomidas hayan espaguetis, yo también me boto abre el portacomidas, espaguetis, pum, se lanzó ya cuando estaban en la funeraria de las tres viudas, dice la primera ay, si él me hubiera dicho que los frijoles lo tenían aburrido, yo no le hago frijoles y dice la segunda, no, si él me hubiese dicho que ya estaba cansado de las lentejas yo tampoco le vuelvo a hacer lentejas la tercera se quedó pensativa y dijo y pensar que él mismo se preparaba el almuerzo en un avión iban 40 pasajeros pero los 40 pasajeros eran 40 locos que iban a trasladar de ciudad resulta que de un momento a otro el avión empezó a tambalearse fuertemente y el piloto y el copiloto se preocuparon mucho y dijo el piloto, voy a ver que pasa espérame un momento y cuando entró se dio cuenta que los 40 locos estaban jugando con un balón, brincaban, saltaban, tiraban las maletas y el piloto lo gritó y le dijo cálmense que nos vamos a estrellar pero que va, los locos no le prestaron atención sino que le tiraron un balonazo en la cabeza y todos gritaron gol de cabeza el piloto salió bien bravo para la cabina y le dijo al copiloto vaya usted a ver que puede hacer yo la verdad no pude hacer nada el copiloto que era más loco que todos entró donde estaban los locos y el avión quedó serenito que les habrá dicho el piloto asombrado le dijo oiga usted merece un ascenso como eso para calmar a los locos y dice el copiloto fácil le abierto la puerta y les dije que fueran a jugar al patio el militar que regresa a su casa a conocer a su hijo que tenía 3 meses de nacido y cuando lo ve se da cuenta que el niño es negrito y él le dice a la esposa oye como así mi amor tu eres blanca yo soy blanco porque nuestro hijo nació negrito y le dice a ella mi amor lo que pasa es que yo cuando el niño nació no tenía leche y busqué una señora negrita para que me lo amamantara y el niño tomó su color el tipo llegó donde la mamá y le dijo mami será posible que mi hijo haya tomado el color negro porque era amamantado por una señora negrita y dice la mamá claro mi amor si cuando tu naciste yo no tenía leche y te daba leche de vaca y mira los hermosos cuernos que tienes resulta pues que en cierta ocasión iba un grandulón y un flaco en una canoa habían estado pescando todo el día y no habían pescado ni experiencia cuando de pronto un pez saltó en medio de la canoa dice el grandulón vea María que berraquera no uno bien grandote ese es mío dice el flaco ya no sea huevón y por qué no puede ser mío dice el malgrano no es que yo lo vi desde que saltó el agua dice el flaco eso me parece una vive razubia dice el grandulón vea yo soy berraco vamos a hacer una costa yo le doy a usted y usted me da a mí el que primero grite de los dos el pescado es para el otro dice el flaco listo pero yo le doy primero dice el grandulón parece huevón eso es con democracia tiremos un caricello cara para usted sello para mí tiraron salió el sello dice el grandulón listo gané yo voltece y se voltece el flaco y lo coge ese gigantón y le tira la primera casi se le salen los ojos al flaco a la siguiente tira el flaco apretó tanto la boca y le partieron dos dientes y le siguió tirando hasta que el grandulón hizo lo suyo dice el flaco listo voltece ahora me toca a mí dice el grandulón no hermano comete ese huevón pescado yo ya no quiero en un avión iban 40 pasajeros pero los 40 pasajeros eran 40 locos que iban a trasladar de ciudad resulta que de un momento a otro el avión empezó a tambalearse fuertemente y el piloto y el copiloto se preocuparon mucho y dijo el piloto voy a ver qué pasa espérame un momento y cuando entró se dio cuenta que los 40 locos estaban jugando con un balón brincaban saltaban tiraban las maletas y el piloto los gritó y le dijo cálmense que nos vamos a estrellar pero que va los locos no le prestaron atención sino que le tiraron un balonazo en la cabeza y todos gritaron gol de cabeza el piloto salió bien bravo para la cabina y le dijo al copiloto vaya usted a ver qué puede hacer yo la verdad no pude hacer nada el copiloto que era más loco que todos entró donde estaban los locos y el avión quedó serenito ¿qué les habrá dicho? el piloto asombrado le dijo oiga usted merece un acceso ¿cómo hizo para calmar a los locos? y dice el copiloto fácil le abierto la puerta y les dije que fueran a jugar al patio la pareja de esposos que se está bañando en un segundo piso de pronto escuchan el timbre de la puerta y ella dice pero que inoportuna es la gente y dice ella mi amor voy a ver quién es y enseguida subo la mujer se coloca una toalla y sale a ver quién es y cuando abre la puerta se da cuenta que es el vecino le dice el vecino está tu esposo y ella le dice sí se está bañando y él dice bueno entonces vengo después y se la queda mirando y le dicen un tono muy bajo si dejas caer la toalla al piso te doy 500 dólares la muchacha la muchacha miró para todos lados para cerciorarse de que no viniera nadie y prum dejó caer la toalla el tipo sonrió y se la quedó mirando y le entregó los 500 dólares la mujer salió contentísima pero contentísima y cuando iba subiendo las escaleras el esposo le gritó mi amor ¿quién era? y respondió ella el vecino mi amor y dice anda sí él me acabó de llamar y me dijo que me iba a traer 500 dólares que le presté esta mañana una mujer que tenía sospechas de que su marido le era infiel con la empleada doméstica no aguantó más y dijo hoy es el día que lo voy a desenmascarar y le preparó una trampa le dio el día libre a la empleada doméstica sin avisarle al esposo y en la noche se acostó en la cama de la empleada a esperar al tipo apagó las luces para cerciorarse de que el tipo no la reconociera y efectivamente al rato llega el tipo le hace el amor desenfrenadamente la llevó a las nubes como 10 veces la bajó nuevamente ya cuando terminaron la mujer muy agitada no se aguantó y le dijo no esperabas encontrarme en esta cama ¿verdad? sinvergüenza y encendió la luz la verdad es que sinceramente no patrona le respondió el jardinero ¿quién era? ah era este poncho mi primo ¿te querían? nada mi amor pues ya sabes como es que está loco que si voy que está con unas chavas bien guapas en un bar obvio no obvio no Ramiro ¿estás contento? pues comunícaselo a tu cara por el amor de Dios o sea a mí la neta no me hagas el favor ¿eh? no me hagas el favor de quedarte en nuestro aniversario por mí lárgate con tu primo lárgate con esas golfas haz lo que quieras ah bueno ahí nos vemos ¡hey! 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 ¿a dónde vas? me dijiste haz lo que quieras a ver haz lo que quieras en idioma mujer significa no vas a ningún puto lado no bueno es que así ya explicadito pues ya cambia ¡hey! ¡hey! ¡hey!